En esta etapa de la vida podemos seguir desarrollándonos, podemos seguir pensándonos y pensando colectivamente, empoderándonos como ciudadanos, como estudiantes, como personas y visibilizarnos. Ellos encuentran un lugar de pertenencia, más allá de la propuesta específica de cada uno de los talleres que se ofrecen en el marco de la institución. En el 2050 vamos a ser muchísimos adultos mayores y necesitamos que los gobiernos establezcan políticas que tengan y que preocupen y reflexionen sobre esto, porque también el adulto mayor es parte de la ciudadanía. Es muy importante porque ahí la universidad está demostrando justamente que considera valiosa la educación durante toda la vida. Creo que el departamento de la tercera edad no es más ni menos que un ejemplo de adelanto en ese sentido de vanguardia, en ese sentido de trabajar en la educación permanente para los adultos mayores. Es muy importante para nosotros que podamos ponernos en evidencia hacia afuera y también seguir reflexionando sobre el adentro. Una vez que te jubilás estás en tu casa aislado, la tradicional imposición social bueno a darle de comer a las palomitas, cuidar a los nietitos. No quedarnos con las pérdidas, deprimidas, en la casa, encerradas. Venir acá es descubrir todas las posibilidades que tenemos, estar con gente que piensa igual. El departamento invita, digamos, a las personas mayores a empoderarse, a hacer ejercicio de su ciudadanía en el ámbito de una institución pública como la universidad. Es excelente lo que está haciendo el departamento de la mediana y tercera edad y ojalá que sigan. No parecimos de la edad que tenemos.